Más de 1.700 presos de la cárcel El Pesebre de Puerto Triunfo llevan más de 15 días sin luz. Además, también protestan por la mala alimentación y la falta de agua. La problemática en la cárcel El Pesebre no cesa, pues hace varios meses el personal privado de La Libertad se encuentra sin agua, insumo necesario para la salubridad y el uso diario en el establecimiento. Otra problemática que no se ha solucionado es la falta de electricidad. Fuentes afirman que el daño de luz se presentó después de una tormenta eléctrica que se registró en la zona. La contingencia en el establecimiento aún no se restablece y se espera respuesta por parte de la USPEC. ¿Sabías que ya hora 13 noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias!